L'Opera Fever es la número 19 de catálogo, es una Texas Fever nacida el 15 de julio de 2022 que tiene por madre a la ganadora clásica Anne Verpen, llevó a brasileña por Dan Zermán y Josephine de Glory por Mr. Glory, ella es hermana de Asturiana, Placé Maroñas en muy breve campaña y de Estrella Fever que está en training y tiene placés y figuraciones en Maroñas. La madre Anne Verpen la Dan Zermán ganó cinco carreras en el total de su campaña, una en Ciudad de Jardín donde además obtuvo figuraciones clásicas mientras que Maroñas completó el resto de sus victorias, cuatro en total ganando clásicos Estados Unidos de América, Segade, Juana Mautone de Cusinho y Vargas y Vargas Garmendia además de tener importantes figuraciones como cuando llegó segunda en el Gran Premio Selección de Grupo 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.